Cuerpo, mente, el comentario de Cristina Figueroa. La psicología positiva es una disciplina y una escuela fundada por el estadounidense Martin Seligman a finales de la década de los 90. Sus investigaciones se basan en el estudio de las personas que se sienten plenas, felices y realizadas. Por supuesto, la psicología positiva no ignora los problemas o los trastornos psicológicos, sino que viene a complementar la psicología tradicional como una rama más de conocimiento y estudio del ser humano, desde una nueva perspectiva, que hace que alguien sea feliz y lleve una vida plena y digna de ser vivida. Los resultados de Seligman concluyen en lo siguiente. Ser feliz hace que se produzcan más cosas buenas en la vida de una persona, porque la felicidad hace que las personas obtengan resultados más positivos en todas las áreas de su vida y tengan también relaciones más satisfactorias. La felicidad trae entonces más felicidad. El trabajo que una persona realiza es una fuente de sentido y propósito en la vida, siempre y cuando se esté haciendo un trabajo que guste y que haga sentir bien. El dinero no hará que una persona sea mucho más feliz, a no ser que se lo gasten los demás. El mejor día de la vida de alguien es aquel en el que se siente competente, autónomo y conectado a otros. Las actividades que hacen feliz en pequeñas dosis, como comer, ir de compras o la actividad sexual, no hacen que una persona se sienta más feliz a largo plazo o a nivel general, sino tan solo durante el momento en que dura esa experiencia. La verdadera felicidad se obtiene de las llamadas experiencias óptimas. Mostrar gratitud, dándonos cuenta y apreciando las cosas buenas que tenemos en la vida, mejora, por supuesto, el bienestar, la satisfacción personal y la felicidad. También aumenta la autoestima, incrementa la conducta ética y ayuda a afrontar el estrés, los traumas y la adversidad. Observar a otras personas hacer buenas acciones produce un estado llamado elevación, que lleva a querer hacer cosas buenas también para nosotros. Por lo tanto, cuanto más emociones positivas se experimente, más tiempo vivirá y mejor. Gracias.